¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, esta noticia me entristece porque Dragon Ball Super registra su segundo peor rating en la historia. En el capítulo 21, el capítulo de la polémica, y es que mirad la imagen que estáis viendo en la otra pantalla. ¿Creéis que Goku se merece esto? De verdad os lo digo, y es que Dragon Ball Super no está siendo acogida del modo en el que se esperaba y vuelve a perder audiencia por segunda vez desde su estreno. La verdad es que Dragon Ball Super, sobre todo desde que empezó ha estado en el centro de las miradas, y no precisamente por algo bueno, sino porque primero con el todo lío que hubo con Toei Animation por la calidad de dibujado en ciertos capítulos. En este capítulo 21, pues bueno, podéis ver el resultado. La verdad es que las, aún, hay que decirlo, aún con las propias mejoras de la serie en este último capítulo, solo un 5% de los espectadores se mantuvieron detrás de la pantalla a la espera de lo que realmente pasaba, haciendo que se registrase dicha cifra histórica. El mayor porcentaje se lo llevó Sazesan, con un 14,1%, seguido por Cryoshin Shan, con un 9,3%. Para encontrar Dragon Ball Super hemos de ir a la séptima posición en la barrilla. Esperamos que Dragon Ball Super, desde luego, pues sea capaz de remontar el vuelo nuevamente, y esta vez de forma definitiva, aunque, como bien os digo, viendo el aspecto de Goku, pues yo creo que algo tiene que ver con los, con estos resultados, ¿no? Una lástima, porque durante, siguiendo el recorrido de los 21 capítulos que hemos visto de Dragon Ball Super, hemos visto que la historia, pues ha cambiado bastante en cuanto a lo que nos presentaron en las películas, esto ha gustado y ha enfadado a muchos fans, ¿no? Pero también es verdad que la serie, pues, da más tiempo para desarrollarse por otros aspectos y abre una ventana a... que rellenen ese espacio, ¿no? De... de... temporal. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Chao.